Si supieras cuánto te amo y el lugar que ocupas en mi corazón, tal vez tú mi amor querrías regresar. Si supieras cuánto te extraño y en qué forma lloro sentir tu calor, tal vez tú mi amor querrías regresar. Dime tú, ¿qué va a hacer de mi vida sin ti? Si contigo tan solo aprendí sin querer a respirar y a vivir para ti. Dime tú, ¿cómo voy a olvidarte mi amor? Si a tu lado aprendí a querer y a luchar por Dios, enséñame ahora a olvidar. Eres el motivo que me hace vivir, eres parte de mi vida y no puedo arrancar, este amor que poco a poco me quiere matar. Te quiero solo para mí y tú no estás. Si supieras cuánto he llorado al verme en mi cuarto tan lejos de ti, tal vez tú mi amor querrías regresar. Si tuvieras sólo una idea de cuánto se sufre al amar de verdad, tal vez tú mi amor querrías regresar. Dime tú, ¿qué va a hacer de mi vida sin ti? Si contigo tan solo aprendí sin querer a respirar y a vivir para ti. Dime tú, ¿cómo voy a olvidarte mi amor? Si a tu lado aprendí a querer y a luchar por Dios, enséñame ahora a olvidar. Eres el motivo que me hace vivir, eres parte de mi vida y no puedo arrancar, este amor que poco a poco me quiere matar. Te quiero solo para mí y tú no estás. Dime tú, ¿cómo voy a olvidarte mi amor? Si a tu lado aprendí a querer y a luchar por Dios, enséñame ahora a olvidar. Eres el motivo que me hace vivir, eres parte de mi vida y no puedo arrancar, este amor que poco a poco me quiere matar. Te quiero solo para mí y tú no estás. Si supieras cuánto te amo, tal vez tú mi amor querrías regresar. Si supieras cuánto te amo, tú querrías regresar. Pero no sabes que ese vacío no lo han podido llenar, nadie ocupa ese lugar. Si supieras cuánto te amo, tú querrías regresar. Eres el motivo que me hace vivir, la ilusión que me hace suspirar. Si supieras cuánto te amo, tú querrías regresar. Regresa mi vida, te quiero solo para mí y tú no estás, sí, tú no estás. Si supieras cuánto te amo, tú querrías regresar. Si tú me enseñaste a querer de esta manera, ¿por qué no me enseñaste a olvidar? Si supieras cuánto te amo, tú querrías regresar. Cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto yo daría por tenerte aquí a mi lado. Si supieras cuánto te amo, tú querrías regresar. Si supieras cuánto te extraño, volverías a mi hogar. Regresa pronto, por favor.